Estamos en el mes de octubre, el mes de octubre se considera internacionalmente con el mes de concientización para el cáncer de mama, con la lucha del cáncer de mama para concientizar y hacer los controles mamográficos anuales en las mujeres a partir de los 40 años. Nosotros como institución todos los años nos sumamos a esa campaña realizando un circuito de la mujer, que siempre lo repetimos hace dos veces al año, lo hacemos en marzo por el mes de la mujer y en octubre por el mes de concientización del cáncer de mama. Este circuito se realiza los días martes, en el circuito se realizan todos los controles ginecológicos con el laboratorio, si la paciente ingresa a la mañana, se le hace el laboratorio, la ecografía ginecológica y la ecografía mamaria, la toma de papanicolau y el electrocardiograma. Y en esta oportunidad, en este mes de octubre, el circuito solamente está enfocado en las mujeres mayores de 40 años con el pedido de la mamografía para esas mujeres. Y bueno, eso sería para lo que nos convocamos. ¿Tienen que pedir tu burro? Esto ya se solicitaban los turnos, ya se llenaron todos los turnos, o sea, ya apenas se supo, se solicitó todos los turnos y ya está en marcha. Empezamos este martes, o sea, empezamos el martes con el primer circuito. Y sí, están todos los martes ya con turnitos. ¿Eso se va repetir todos los martes durante todo el mes de octubre? Durante todo el mes de octubre, todos los martes durante todo el mes de octubre se hace el circuito, que se solicitaban los turnos y bueno, ya estamos completos. Porque ya la mujer ya está acostumbrada, la mujer hospitalaria, las pacientes nuestras ya están acostumbradas que en marzo y en octubre se hacen los circuitos, entonces ya se empiezan a acercar en septiembre para solicitar el turno. O así ya muchas mujeres ya vienen a la consulta ya pidiendo todo el control, todo el chequeo, o sea, la concientización que era nuestro objetivo cuando empezamos a hacer estas campañas dos veces al año, que la mujer se acostumbra, que tiene que hacer su chequeo, que no solamente una vez que deja de parir ya no tiene que venir más al ginecólogo, sino que tiene que seguir viniendo anualmente y todo eso lo hemos conseguido.